¡Hola mis queridas Estrella Sabón! ¡Bienvenidas a mi campaña en un minuto! Este es el Top 5 de campaña 10 que las hará brillar. Top 1. A New Sensitive Plus. Con su exclusiva tecnología proteinol e ingredientes reconfortantes, es ideal para clientes con piel sensible que buscan lucir radiantes. Top 2. 300 kilómetros Electric y Exotic Waters Magic Tulum. Aprovecha la venta especial anticipada del momento y disfruta de aromas que te harán vivir al límite y amar la frescura del mar. Top 3. Advanced Techniques. Luce un cabello espectacular, con los 6 de tratamiento ideales para reparar daños de raíz a punta. Luce un brillo imparable. Top 4. Colección Gerreras. Llena de color tu cocina, conoce sus diferentes presentaciones y aprovecha el combo que te encantará. Top 5. Demo a Bunker Humectación Esencial. Cuida la piel de tu familia y brítale hasta 48 horas de humectación a un precio accesible. Estos fueron los Top 5 de mi campaña en un minuto. Consulta tu revista Abón Contigo Digital y conoce estas y más ofertas para crecer tu negocio. Soy Maru Berdín. Nos vemos en la próxima. Mi campaña en un minuto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!